Tenemos ya en línea telefónica al ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo, y es que en la ciudad imperial, en el Cusco, se va a desarrollar el Congreso Regional de Lenguas Indígenas para América Latina y el Caribe. Recordemos que las Naciones Unidas han declarado este 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por el contacto. Bueno, cuéntenos un poco sobre esta importante cita en la que se van a congregar delegaciones de 15 países, tenemos entendido. 15 países y representantes de Francia, de Estados Unidos y de Australia. Es una reunión de tres días, empieza mañana hasta el viernes, y se va a dar a partir de un conjunto de foros y de mesos de trabajo que van a tratar una diversidad de temas relacionados con la problemática de las lenguas indígenas. Y cuáles son básicamente estas problemáticas que se han encontrado a lo largo de los años, entendiéndose que existen muchas estrategias o situaciones que los gobiernos emprenden justamente para revalorar las lenguas indígenas. Mire, la gama de problemas en relación a las lenguas indígenas es bastante vasto. Empecemos con la parte que tiene que ver, o con la cuestión que tiene que ver con su investigación, con su documentación, con todo el proceso que a partir de esta documentación permite generar políticas de salvaguarda, de protección. En segundo lugar, las lenguas no son cosas que van a un diccionario y se guardan en una biblioteca. Están vivas en la gente, y por lo tanto, su implementación, su uso a partir de políticas, por ejemplo, que haga que los servicios que da el Estado en salud, en seguridad, ¿no es cierto?, la RENIEC, ¿no?, se den a partir de esas lenguas, ¿no? Que cuando uno levanta el teléfono, la atiendan en su propia lengua, ¿no? Y evidentemente ya son parte de la estrategia en la cual las lenguas pasan de simplemente ser sujetos de investigación a verdaderamente ser parte de la política cultural, pero también la política de servicio ciudadano. Ya. Ahora, estamos viendo justamente esa vocación, ¿no?, que ya tienen algunas instituciones incluso de justamente valorar la lengua indígena en diferentes estamentos, ¿no?, y los ministerios incluso están inmersos en ese tema, ¿no? Sí. Tenemos en el Ministerio de Cultura una iniciativa que creo que es bien interesante que se llama el Sello Intercultural, que básicamente lo que hace es certificar servicios que se le dan a los ciudadanos en las diferentes lenguas, pero también con lo que llamamos pertinencia cultural. Porque no solamente es cuestión de hablar el idioma, es tratar de entender un poco la mentalidad de la gente, porque el idioma es solamente la expresión física de esa, digamos, esa mentalidad, de esa idiosincrasia, ¿no?, de eso que llamamos cultura. Entonces, el reconocimiento que se le da a los servicios ciudadanos que se dan con esta pertinencia es importantísimo, porque hace que el ciudadano confíe más al poder expresarse a partir de su propia lengua. Ahora, entre los participantes de nivel internacional, que sin duda van a aportar mucho a este Congreso, ¿quiénes se encuentran, ministro? Bueno, tenemos la viceminista de Lenguas del Paraguay, tenemos a altos representantes de la UNESCO, tenemos representantes del instituto más importante que hay de lenguas indígenas en México, tenemos representantes del CERLAR, tenemos representantes en general de todos los países de América Latina y el Caribe. Es decir, es un Congreso nutrido, con muchas mesas de trabajo simultáneas, de académicos, de políticos, incluso de medios de comunicación. El director de IRTP va a estar aquí, ¿no?, porque tenemos una política de lenguas aplicada a los noticieros, de contradicción de programas en Radio Nacional y en la televisión. Sí, justamente a eso también estaba llevando un poco la consulta, ¿no?, porque aquí en Canal 7 tenemos los noticieros en Quechua, en Aymara, en Radio Nacional también. ¿Y qué tan importante han sido justamente estos espacios para que los pueblos con lenguas indígenas puedan también formar parte, ¿no?, o integrarse a toda esta comunidad nacional? Bueno, mire, yo creo que es un paso adelante importantísimo, porque esos noticieros, los programas que hacemos, por ejemplo, desde Pucalpa, en Citivo Conigo, lo que hacen es acercan el radio, acercan la televisión a la gente al hablarla en su propio idioma. O sea, digamos, estamos tan acostumbrados en pensar que nuestra lengua es la lengua, que no nos damos cuenta de que en el Perú existen más de 3 millones de personas que cotidianamente no hablan nuestra lengua, no hablan el español, sino que se comunican. Entonces, cuando prenden el televisor y escuchan una lengua que no es la propia, como usted prendía el televisor en Radio Francia, ¿no es cierto?, y escuchar la voz del francés, algo entiende, ¿no?, pero preferiría ciertamente ver la televisión en su lengua. Ahora, también están participando activamente congresistas, están participando miembros del Tribunal Constitucional, ¿no?, puesto que ya hay un conjunto incluso de dictámenes en el TC, con relación a la pertinencia de las lenguas, al uso, etc., como una parte importante de la política cultural, pero también a la política de construcción de una ciudadanía cultural en el Perú. ¿En dónde se va a llevar a cabo la inauguración, ministro, el día de mañana? ¿Cuál va a ser el escenario? La conferencia va a ser aquí en el Cusco, sí, en el local de la municipalidad del Cusco. ¿Va a estar presente el presidente de la República? No, el presidente está todavía en Estados Unidos atendiendo a la conferencia de la ONU. Ajá. Bien. Entonces, ¿usted es el que va a inaugurar este congreso? Bueno, lo voy a inaugurar yo con una serie de otros funcionarios que vienen de UNESCO, uno de los subsecretarios de la UNESCO va a estar aquí presente, entre los varios miembros que, digamos, representantes de alto nivel de esas instituciones, representantes del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa va a estar aquí, la conciencista Nelly Cuadros, que es la presidenta de la Comisión de Cultura. Es decir, va a haber una presencia importante de representantes del Estado. Bien. Bien, ministro, muchas gracias por esta comunicación y sin duda vamos a través de la señal de TV Perú a difundir la inauguración y, por supuesto, los posteriores días, porque son del 25 al 27 de septiembre, este importante congreso regional de lenguas indígenas para América Latina y el Caribe. Así que estén muy atentos.